En cualquier momento la largada transmite INH Televisión. Arranca en largada pareja, muy buena la salida por el centro. Latigazo se viene a la delantera, domina Latigazo. Granson Goose al segundo, Tutain al tercero. En el cuarto, Patatín, Patatán. Desde el quinto lugar viene avanzando y sale así. Se quedó Efesto en el último lugar del primer último puesto. Hay solamente cinco cuerpos dominando la situación. Latigazo, mientras tanto ataca Tutain por la parte interior. Igualmente viene y sale así y Granson Goose que lo hace por fuera. Posteriormente trata de colarse Patatín, Patatán. Mientras que Efesto corre en la última posición a cinco del puntero. 22 segundos, cuatro quintos. Los primeros 400 metros domina Latigazo la carrera. Insiste Tutain por la parte interior de la cansa. Igualmente Granson Goose por la parte exterior de la pista con Patatín, Patatán. Cuando viene ya a girar la última curva, igualmente Isabel y así cuando gira la última curva. Latigazo está dominando la carrera. Ataca Tutain por la parte interior de la pista en plena recta final. Latigazo está en la punta. Tutain a la carga por el lado interior. Viene avanzando Granson Goose por fuera hacia el tercer lugar. Latigazo está dominando la carrera. Cuando restan ahora 150 metros Tutain a la carga por dentro. Pero domina Latigazo. Insiste Tutain por la parte interior. Tutain contra Latigazo. Solo mira Latigazo. Adelante Latigazo. Va a ganar Latigazo. Ganó Latigazo. Segundo Tutain. Para el tercero Patatín, Patatán. En el cuarto llega Granson Goose. Para el quinto lugar Isaiasit. En el sexto Efesto. Corrieron seis. Peaceless. Peacep. 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 Peacep.